Hola, hola, aquí estamos una vez más en tus pecaditos de la semana. Yo soy Bea, Belkis y Cris Vila y hoy vamos a jugar combates y bolas. ¿Qué? ¿Estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¡Qué mal pensadas! Hablo del béisbol. Ah, ok. Como ven, hoy vamos a aprender a batear, a lanzar y a cachar las bolas. ¿Cuál bolas? Ay, Priscila, qué mal pensada. Las del béisbol. Ah, ok. Mira, lo que sí es tener que entrenar bien duro y bien fuerte. Hay que estar bien preparadas. Lista. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tenemos a Gary, que va a ser nuestro entrenador de hoy y nos va a enseñar cómo llegar a ser profesionales y a ganar millones. A ver, Gary, cuéntanos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en los entrenamientos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es el calentamiento, es muy importante. ¿Y cómo está conformado el campo? El campo es como un diamante bien grande, las bases están colocadas como otro diamante más chiquito. Y es como lo dicen, primera base, segunda... Segunda, tercera y en el home play. Ah, mira, eso sí lo sabía. Para hacer una carrera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar cada una de las bases hasta llegar al home play. Ahora, a jugar. ¡Sí, linda! ¡Sí, bueno, vamos! ¡Sí, bueno, vamos! Ok, Gary, necesito que me expliques la posición. Ok, importante las manos unidas. Las piernas un poquito más abiertas, ¿ok? Y esas manos un poquito más altas. ¡Ahí! ¡Wow! ¡No! Vamos a ver quién del astro lo hace mejor ahora, como pitcher. Yo les gano a ustedes. ¿Quién empieza? Yo. Ok, muchachas, vamos a ver qué tan buenas son cogiendo la pelota. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 Sus secaditos en acción